Fintech. Esta palabra se ha vuelto trending topic en el mundo de las startups. Y con justa razón, ya que figuran en el top 3 de las startups unicornio con mayor valuación en el mundo. Unicornio es la empresa que alcanza la valuación de un billón de dólares antes de salir a la bolsa o ser adquirida por una empresa que cotice en bolsa. Y la tercera startup con mayor valuación a nivel mundial y la primera en Estados Unidos es Stripe. Una fintech estadounidense valorizada en nada más y nada menos que 95 billones de dólares. Más de 20 billones más que la famosísima SpaceX de Elon Musk, que ocupa el cuarto lugar. Y sin ir tan lejos, la startup con mayor valuación en Latinoamérica también es una fintech. Estamos hablando de Nubank, la fintech brasileña valorizada en 25 billones de dólares. ¿Pero qué es una fintech exactamente? Hoy lo vamos a descubrir. Hola y bienvenidos al canal. Mi nombre es Juan Carlos, soy ingeniero de software en Lima, Perú. Y como he mencionado antes, actualmente me encuentro trabajando en una startup. Y para ser más específicos, en una fintech. B89. Así que en este video les daré una mirada desde adentro de lo que es una fintech. ¿Cuál es la problemática que resuelven? ¿Cuáles son los distintos tipos que existen en el mercado? ¿Y por qué deberías prestar atención en los próximos años? Bien sea que quieras adquirir sus productos, invertir en una de ellas o trabajar en una. Y todo eso lo haremos mientras hacemos unboxing de la primera tarjeta con crédito del Perú y un producto en el que personalmente he estado trabajando en el último año. La 89. Acaba de decir que este video no está patrocinado. Y todo el contenido de este video es simplemente mi opinión y no me encuentro en la representación de nadie más que de mi persona. Dicho todo esto, comencemos. Hablemos primero de la problemática detrás de su origen. En el último siglo hemos sido testigos de la tercera revolución industrial y la era digital. Y algunos expertos afirman que en la última década hemos ingresado en lo que se considera la cuarta revolución industrial, impulsada por la inteligencia artificial y las biotecnologías. Y lo hemos visto más claramente en la pandemia, donde todas las industrias se vieron forzadas a digitalizarse. Pero una de las industrias que más le ha costado hacerlo es la financiera. Y lo podemos comprobar fácilmente viendo las largas colas que se forman fuera de los bancos. Y aunque hoy en día todos los bancos cuentan con una aplicación, ningún banco ha logrado hasta la fecha una completa digitalización. El app funciona bien para hacer transferencias y hacer algún pago de servicios, pero se queda muy corta a la hora de adquirir un nuevo producto, por ejemplo. Como un préstamo, una nueva tarjeta o una cuenta de inversión. Sin hablar de todo el tiempo que perdemos en la banca por teléfono, esperando que nos atienda algún asesor y nos pueda dar respuesta o solución a nuestro problema. Y otro gran problema que vemos actualmente en el sistema financiero en el Perú y probablemente en el resto de Latinoamérica también, es que el mercado se encuentra repartido entre unos cuantos bancos, que ha logrado extender sus inversiones e influencias en distintas industrias del país. Llegando incluso a influenciar fuertemente en la política, impulsando leyes que los favorezcan y que limiten la competencia. Y ya me optimista, pero creo que esto está empezando a cambiar. Y los principales agentes de cambio en esta situación son las fintech. Fintech viene del inglés Financial Technology o tecnología financiera. Y básicamente son servicios financieros apalancados completamente por la tecnología. No son bancos tratando de digitalizarse, son empresas de tecnología brindando servicios financieros. Y han nacido como una alternativa real a la banca tradicional. Y han venido para quedarse. Y es que las fintech tienen varias ventajas sobre los bancos. En primer lugar, las fintech no tienen que lidiar con sistemas legacy anticuados y dependencias de las que no se pueden deshacer. El famoso core bancario se ha vuelto un dinosaurio imposible de matar y difícil de mantener. No solo por lo anticuado de las tecnologías que utiliza, sino también por la burocracia que caracteriza a los grandes bancos. Y en segundo lugar, las fintech en su mayoría no necesitan agencias físicas para operar. Y en esta pandemia se ha comprobado que ni siquiera necesita oficinas. Lo que representa un gran ahorro operativo para la empresa que puede traducirse en mejores beneficios y servicios para los clientes. Ahora, como mencioné anteriormente, existen distintos tipos de fintech especializadas en diferentes servicios financieros. Entre las más conocidas y que probablemente hayas utilizado anteriormente se encuentran las siguientes. Tenemos las fintech dedicadas al trading. Para la compra y venta de acciones en la bolsa de valores, divisas, criptomonedas y demás. Todo desde tu celular y sin ningún intermediario. Las más famosas son Robinhood e eToro. Esta última te permite hacer lo que se llama trading social, permitiéndote conectar con otros traders e incluso copiar sus movimientos en tu portafolio. Pero sin ir tan lejos, ya tenemos este tipo de fintechs en Latinoamérica también. Y una de ellas es Happy, una fintech peruana que cuenta con el respaldo de Y Combinator. Y Combinator es una de las aceleradoras de startups más grandes del mundo. Pero también ha impulsado startups como Airbnb y Stripe, de la que hablamos al inicio del video. Un amigo es uno de los founders y realmente estoy expectante por ver el crecimiento de este emprendimiento. Por cierto, le dejaré un link en la descripción de todas las fintechs que mencionemos en este video. La siguiente categoría de fintechs, de la que probablemente ya has escuchado, son las criptomonedas. Si no vives bajo una roca, probablemente has oído hablar del boom del Bitcoin y la moda de las criptomonedas. Y aunque podríamos creer que la criptomoneda caería en un tipo de innovación dentro del trading, la tecnología detrás de las criptomonedas ha venido a revolucionar el sector financiero y los servicios de transferencia de dinero. Estoy hablando del blockchain, un sistema descentralizado de transferencias y balances de cuenta con una alta eficiencia y seguridad, gracias al uso exhaustivo de mecanismos criptográficos. La blockchain está detrás de muchas fintechs hoy en día e incluso ha empezado a ser adoptada por bancos tradicionales. Hay muchísimo por hablar sobre criptomonedas y sé que es un tema bastante denso, bastante complejo y podría ser material para otro video. Si es que eso te interesa, déjamelo en los comentarios y podríamos hacerlo. Otra categoría de las fintechs que probablemente ya has utilizado son las fintechs de cambio de divisas. Estas son aplicaciones que te permiten comprar y vender dólares u otros tipos de moneda. Y por lo general ofrecen un mejor tipo de cambio que los bancos y las casas de cambio. Es como ir a buscar al famoso cambista de la calle, pero desde tu celular y en la seguridad de tu hogar. En Latinoamérica podrás encontrar empresas de este tipo como Rex T, Tecambio y Cambista. Finalmente, otra de las grandes categorías de fintechs son las de banca digital. Aquí encontramos servicios como cuentas de ahorro, tarjetas de débito, tarjetas de crédito e incluso préstamos personales. Aquí encontramos empresas como Nubank en Brasil, N26 y Revolut en Europa. Y Chime en los Estados Unidos, pero existen muchas otras más. Cabe decir que existen muchos otros tipos de fintechs allá afuera. Fintechs especializadas en procesamiento de pagos, emisiones de tarjeta, servicios de core bancario e incluso servicios de prevención de fraude e idoneidad de tus clientes. Estas fintechs por lo general trabajan en un modelo B2B y no directamente con los consumidores finales. Es en este grupo donde encontramos a Stripe, la fintech estadounidense y la tercera startup con mayor valuación en la historia, superando a gigantes como Uber y Facebook. B89 no se identifica con ninguna de esas categorías o etiquetas en particular. Es más, en muchas oportunidades solemos decir que ni siquiera somos una fintech, sino que somos una tech fin por el peso que le damos a nuestra infraestructura tecnológica. Y el enfoque de B89 será brindar los mejores servicios financieros apalancados por la mejor tecnología, teniendo siempre en el centro de su ADN el bienestar de sus clientes. Ahora, ¿por qué deberías prestarle atención a este tipo de empresas? Es muy sencillo. Como cliente tendrás la oportunidad de acceder a mejores beneficios para sacar mayor provecho a tu dinero. Segundo, como inversor podrías estar apostando por una mina de oro. El crecimiento y potencial de este tipo de emprendimientos está comprobado por cientos de casos de éxito a nivel mundial. Y podrías estar poniendo tu dinero en el próximo unicornio. Finalmente, para todos los ingenieros de software allá afuera, diseñadores, product managers y en general cualquier profesional involucrado en la industria de la tecnología, creo que una de las mejores canchas para crecer como profesional son las startups. Gracias a su increíble agilidad para desarrollar software, la posibilidad de innovar con lo último en tecnología en el mercado. Y también, debido a los recursos limitados que tiene una startup, podrías llegar a desempeñar distintos roles más allá de los límites de tu especialidad, permitiéndote crecer exponencialmente como profesional. Y no solo eso, sino que si tienes la oportunidad de participar de una startup desde sus inicios, podrías recibir lo que se conoce como stock options o acciones de la empresa. Lo que quiere decir que serías dueño de una pequeña parte de la empresa. Y si a la empresa le va bien, ese pedacito podría terminar valiendo mucho dinero. Y bueno, aquí tenemos la hermosa, la única, la 89, la tarjeta con crédito de B89. Como pueden ver, tiene un bonito empaque, diseño minimalista y no tiene mis datos impresos, lo que le hace perfecta para compartirle en mis redes sociales. Actualmente la tarjeta se encuentra en una fase piloto y se está entregando de a pocos, así que si ya te encuentras en la lista de espera y aún no te ha llegado, no te preocupes, que valdrá la pena la espera. Si te encuentras en Perú y quieres ser uno de los primeros en tenerla en tus manos, puedes inscribirte en el link que aparecerá en pantalla y también te estaré dejando el link en la descripción del video. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer, dale like y compártelo con alguien a quien podría interesarle este tipo de contenido. Y suscríbete para ver más contenido como este y dale click en la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Y también puedes ver mis otros videos donde hablo sobre programación, ingeniería de software y otros temas relacionados con tecnología. Y bueno, hasta aquí llegamos, me despido, mi nombre es Juan Carlos y como siempre espero que estén bien y nos vemos hasta la próxima.